El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 29 Estaba preparado, así que me dirigí a la siguiente región La de más al noroeste del reino Lo primero que hice fue dirigirme a la atalaya para obtener el mapa Estaba estropeada, le faltaba el terminal Un monstruo lo había robado Se trataba de una aerocuda La derroté y pude poner en marcha el mecanismo de la atalaya Y cartografiar el terreno Comencé explorando las Islas Celestes en primer lugar Obtuve un nuevo mapa del tesoro del subsuelo Y tuve que derrotar a un golem cúbico Había islas esféricas en esta región Estas islas contenían un mecanismo para rotar la esfera Y, de este modo, habilitar nuevos accesos a la isla Donde aguardaban tesoros En una de estas islas esféricas encontré una piedra verde Tuve que transportarla a otra isla Donde se terminó convirtiendo en santuario Una vez girada la isla esférica Obtuve una voluntad de los sabios en un cofre En otra de las islas tuve que activar un terminal Se trataba de una cantera Estaba repleta de bloques cúbicos grandes Ascendí hasta la isla más elevada de ellas Cerca había otra isla esférica Tuve que introducir uno de los bloques cúbicos Por el pequeño orificio de esta nueva isla esférica Y, dentro, activar un interruptor con él Todo se trataba de un entretenido rompecabezas Para hacer girar la isla Y obtener las grebas de Zonanio en un cofre Encontré otra piedra verde en una isla cercana a la esfera Me lancé con ella a la parte más baja de la cantera Donde se terminó convirtiendo en santuario Quedaba una última isla Donde tuve que enfrentarme a un golem cúbico supremo También obtuve un nuevo mapa Es cierto que quedaba otra isla Pero se trataba de un laberinto de los cielos Así que lo dejé para el final Era el momento de explorar la superficie Me crucé con varios grupos de enemigos de diverso rango Y terminé llegando a una nueva gran hada Se trataba de Malanja La deidad de los caballos Era capaz de potenciarlos y de revivirlos Pero, dado que no uso demasiado a mis monturas No utilicé ninguno de sus servicios Tras derrotar a más enemigos Y al petrarroc de la misión del fuerte vigía Llegué a un nuevo santuario Seguí explorando hacia el este Y llegué al camino que ascendía el laboratorio de Akala O, al menos, así lo era en la anterior aventura Mientras ascendía la colina Me encontré piedras decoradas con simbología del clan Yiga La cosa no pintaba bien Arriba esperaba una emboscada Los derroté y entré en el laboratorio Me encontré con Crossban Quien me dio la túnica del clan Yiga En un cofre encontré un prototipo de teletransportador El laboratorio estaba en ruinas Rotberg no estaba aquí Pero espero encontrarlo pronto Marché entonces a explorar las playas cercanas Me encontré un nuevo santuario Y tuve que derrotar a un petrarroc En la distancia vi unos barcos Me dirigí a ellos Estaban repletos de enemigos Obtuve poderosas armas Tras derrotar a todos los monstruos Continué explorando la región Y llegué a una nueva aposta Hablé con el dueño para obtener el punto del gremio Y gracias a él Obtuve una silla y una brida de viajero Para su petición fotográfica Me pidió una instantánea del lago Octo Fue muy sencilla de completar Hablé con el resto de gente Lune quería visitar los grandes fósiles Que había por Hyrule Así que la acompañé La joven se alegró mucho de ver completos Los dos que ya me había encontrado Pero me faltaba por encontrar el último de ellos Que estaba en el desierto Así que tardaré un tiempo En completar esta petición Hablé también con Aya Quien estaba asustada por los monstruos Que se habían hecho con los barcos Que había encontrado antes La comenté que ya estaba todo solucionado Que no tenía nada que temer Me lo agradeció Con dos puntos en el carné de la aposta Chiba me dijo que quería ver Qué uso se le podía dar a un cuerno de centaleón Así que la mostré un arma Con esa parte de monstruo acoplada Por último, me crucé de nuevo con Pen Por desgracia, en esta aposta No había ningún rumor Relacionado con la princesa Aún me queda gran parte de la región por explorar Seguramente sí que aguarde algún rumor Sobre la princesa Además de varios desafíos ¡Suscríbete al canal!